Y se confirmó la designación del nuevo embajador argentino en Estados Unidos. Se trata de Alfredo Cheradía, es diplomático de carrera, egresado de la UBA en Ciencias Económicas y fue el principal negociador con China para destrabar las restricciones por la compra de aceite de soja. La embajada en Estados Unidos va a quedar a cargo, porque ha sido nombrado por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el embajador Alfredo Cheradía, que está acá a mi izquierda. Ya hemos solicitado el placet, así que esperamos que pronto se pueda trasladar a Washington y ocupar tan importante cargo. Está el camino abierto para que la Secretaría General de la UNASUR ayude a Colombia y a Venezuela a resolver el tema en cuestión. Y por lo tanto no hay ninguna desilusión ni ninguna ilusión. Estamos trabajando y estamos cooperando con los gobiernos de Colombia y de Venezuela. Yo no creo que el tema de Colombia-Venezuela deba ser tema de la reunión de Mercosur. Creo sí que tal como resolvimos ayer en Quito, es un tema de UNASUR. Estamos muy contentos de haber finalizado un largo conflicto o desacuerdo con la hermana República del Uruguay, así que eso nos llena de mucha felicidad. Se va a elegir a una comisión de científicos, que son quienes ingresarán a la planta de Botnia, así como a todas las demás instalaciones agropecuarias e industriales que estén sobre las riberas argentina y uruguaya. Mi idea, bueno, mi decisión de reunirme con las personas que están reunidas o que son miembros de la asamblea de Gualeguaychú, es simplemente, a pedido de ellos, han solicitado una entrevista y la entrevista queda, como no me han dicho horario ni nada, yo les he dado a conocer todas las posibilidades que tengo hoy, mañana y el domingo, después me voy a San Juan y si no, cuando vuelva de San Juan. He puesto a disposición de ellos todos los espacios o todos los horarios que tengo abiertos en mi agenda, e inclusive estoy dispuesto a cambiar algunas de las reuniones que tengo, si eso favorece a la reunión, pero hasta ahora no me han contestado. Recibí un pedido de audiencia de los asambleístas. Yo contesté por la misma vía, o sea, por un fax y un correo electrónico. Y sin embargo, Clavin publicó que yo, recién, que yo había invitado a los asambleístas por Twitter, que ellos consideran que eso era ofensivo. Y falso. Entonces a mí me parece importante poder reaccionar instantáneamente a decir cuando un medio está falseando la verdad.